Bueno, y horas después fue el debate entre Xochitl Galvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maymes. Tercer round. En medio de acusaciones, señalamientos y cuestionamientos, se realizó el último debate presidencial a sólo dos semanas de la elección. Tocionan a la gente diciéndole que si no votan por Morena, le van a quitar los programas sociales. Claudia, yo te invito a que le digas a las personas que los programas sociales están en la Constitución. No somos los únicos que podemos mantener los programas sociales, fuimos los únicos que los hemos hecho. Y además lo hacemos por convicción, no por conveniencia. En este último encuentro se discutieron temas de política social, inseguridad y crimen organizado, migración y política exterior, así como democracia. Y el apoyo visual de las cartulinas volvió a ser protagonista. Miren, esta es la gráfica de homicidios con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora lo hicimos de esta manera, se muestra la disminución. La ciudadanía hoy, por más que digan lo que digan, se siente más segura que en el 2018. Entrados en el asunto de la seguridad. El PRI tiene más gobernadores y prófugos que en funciones. Los gobernadores del PRI se los llevan de majadores. Con el tema de inmigración, más que propuestas claras, hubo otra ronda de ataques. Decirles, agradecerles, por supuesto, por las remesas que envían a nuestro país. También reconocerles el trabajo que hacen para fortalecer la economía de los Estados Unidos. La política migratoria de Morena es hipócrita. La 4T se dobló ante Donald Trump. México necesita firmeza e inteligencia en su relación con los Estados Unidos. Más si llega un racista como Trump al poder. Le contaste a su santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda, a pesar de que no crees en ella ni en Dios. Informado, quien gana eres tú.